Hablar sobre el desarrollo rural y el modelo de nuevas comunidades sostenibles inclusivas es un tema de relevancia y sobre todo en el marco de lo que hoy día estamos realizando en Naciones Unidas que es la consecución o el establecimiento de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y en el cual hay dos objetivos muy potentes y ambiciosos que son Hambre Cero y Eliminación de la Pobreza La consecución de estos objetivos tiene mucho que ver con el desarrollo rural Por lo tanto, yo haría algunos comentarios Primero, que uno de los principales déficits que tienen los países en desarrollo es justamente el desarrollo rural donde está capitalizado o es el epicentro de la pobreza y la desigualdad y donde el desarrollo de la agricultura como actividad económica como actividad milenaria es un rol en el cual el Estado no puede dejar de participar y esto involucra una serie de experiencias como las que se han venido señalando En el Perú también tenemos experiencias básicamente de cooperación agrícola que llamamos la Minca, el Aini donde es la comunidad la que se aglutina para trabajar juntos el campo para trabajar juntos la construcción de infraestructura comunitaria Sin embargo, eso no ha bastado porque hoy día constatamos que es fundamental para el desarrollo del área rural la presencia del Estado a través de un conjunto de servicios en lo que es política de salud, política educativa política de saneamiento, las carreteras que nos permitan generar mercados internos y permitan darle sostenibilidad a estas economías del campo Hoy día en el mundo o mejor dicho nunca antes el planeta ha tenido tanta producción de alimentos pero también tantos o tan altos índices de hambre es decir no es un problema de distribución es un problema político el problema del hambre en el mundo porque comida hay y es más hay estudios que señalan que aproximadamente el 40% de los alimentos producidos se desperdician ¿Cuántos alimentos estamos desperdiciando nosotros? en nuestros países hoy día tenemos el enfrentamiento a una agricultura que lucha por la seguridad alimentaria frente a las grandes industrias que producen alimentos y alimentos chatarras frente a una situación de hambruna que nos hace poner en los objetivos 2030 el problema de la erradicación del hambre por lo tanto lo digo esto a manera de reflexión nosotros creemos que el problema del desarrollo rural tiene que tener una serie de de soluciones o herramientas que nos ayuden a modernizar el agro tecnologías limpias y sostenibles mercados y cuando digo mercados lo digo con la experiencia de pertenecer a un país productor de alimentos donde nace la papa y se entrega al mundo y hoy día estamos promocionando la quinoa por ejemplo para para el mundo y cuando digo mercados repito yo hablo de mercados que puedan ser accesibles porque hoy día las principales barreras ya no son las barreras arancelarias sino las barreras para arancelarias las barreras fitosanitarias donde entramos a un problema burocrático y que al final hace que la producción de las zonas rurales tenga este tipo de problemas creemos nosotros también que es importante señalar algunas experiencias nacionales el Perú hace hace 15 años tenía aproximadamente más del 50% de la población en situación de pobreza hoy día hemos reducido esa pobreza a menos de un 25% y pobreza extrema a menos de un 5% pero lo lo más importante de estas políticas de reducción de pobreza estas políticas de inclusión social son básicamente que hemos actuado en el área rural luchar en el área rural es mucho más difícil que luchar en el área urbana porque hay que trasladar al Estado hay que llevar oportunidades a estas áreas al campo y eso es la clave de cómo podemos hacer para modernizar lo que es las zonas rurales y sus economías creemos también dentro de nuestras experiencias que nos ha servido y nos ha valido mucho es las experiencias de proyectos de irrigación no muy grandes sino proyectos de irrigación que sirvan a las comunidades que se dedican a la agricultura y que normalmente se sustentan en lo que son las lluvias lo que es el riego estacional eso con proyectos de irrigación se los cambiamos a riego permanente y pueden tener dos cosechas al año o tres cosechas al año dependiendo del producto más aún cuando países como el Perú están ya sufriendo los embates del cambio climático los efectos perversos del cambio climático donde muchas veces la época de sequía se convierte en época de lluvias y viceversa y el agricultor tiene que adaptarse a los nuevos cambios a las nuevas realidades tiene que ser resiliente y les digo también que nos estamos preparando también para los efectos que vendrán del próximo fenómeno del niño ese acentuamiento de este fenómeno producto del calentamiento global es por esto que en este espacio quiero hacer converger los objetivos de desarrollo sostenibles 2030 experiencias de desarrollo rural y los efectos que ya estamos viviendo países como el Perú en lo que es el calentamiento global esa es parte de la contribución del Perú en la lucha contra el calentamiento global frente a otros países que tienen que también aportar compromisos nacionales para la mitigación y la adaptación para terminar creo que hay un tema que es consenso acá es el tema de la educación llevemos la educación de calidad al campo llevemos la educación de calidad al campo y vamos a transformar no solamente la agricultura sino las posibilidades de oportunidades que deben tener las siguientes generaciones que hoy día viven lejos de los servicios que el Estado puede proporcionar en una zona urbana como es el internet 4G como son servicios en general y que en muchos casos la población del campo no la tiene yo creo que es un camino una experiencia que lo pongo a disposición de todos ustedes porque creo que en la medida que podamos resolver el problema de la desigualdad y el problema de la pobreza en el área rural pasaremos de ser países en vías de desarrollo a países desarrollados muchas gracias gracias aplausos